Bueno, un saludo cordial para toda la gente de RizAraldaHoy.com Estamos con el escontralor de Dos Quebradas ya Sí señor, afortunadamente escontralor de Dos Quebradas a partir de hoy Presentamos la remisa del Consejo Municipal desde el viernes pasado Para que fuera efectivo a partir del lunes 13 del presente mes O sea que hoy ya estamos por fuera, doctor Fernando ¿Cuántos meses estuvo en el cargo? Estuve alrededor de 34 meses y medio Mi periodo terminaba el 29 de febrero Pero decidimos familiarmente retirarme antes Por proyectos familiares y por proyectos de trabajo diferentes a la Contraloría ¿Quién quedó encargado entonces? En estos momentos el Consejo Municipal de Dos Quebradas Tiene que elegir dentro del cuerpo directivo de la Contraloría Una persona para dejarla encargada hasta que se haga la convocatoria Y hasta que se elija el nuevo Contralor por dos años Bueno Contralor, así rápidamente ¿Cuál es el balance que puede hacer usted de su estadía en la Contraloría? Yo creo y las cifras así lo demestran Las estadísticas así lo demestran Dejamos una Contraloría fortalecida Dejamos una Contraloría organizada En estos momentos nosotros podemos mostrar a nivel nacional nuestro trabajo A pesar de los escasos recursos que nosotros tuvimos durante estos cuatro años Demostramos mucho trabajo, mucho más eficiencia Mucho más eficacia que otras Contralorías Y históricamente nosotros hicimos una mejor labor que todos los anteriores Contralorías ¿Dos o tres casitos que hayan sido bien espinosos en su Contraloría? Bien espinosos, yo creo que todos han sido espinosos Pero que nosotros podamos mostrar La investigación, la auditoría que nosotros le hicimos a las áreas de sesión Donde nosotros encontramos un faltante de más de 120.000 metros cuadrados Donde en estos momentos la administración municipal El municipio de Esquerra va a tener un plan de mejoramiento Con la Contraloría municipal Para la recuperación de esos lotes, de todos estos terrenos Otro caso bien sonado que nosotros sacamos Ha sido el de los inventarios de servicidad Otro caso bien sonado ha sido el de los auxilios fúnebres Que se entregaba, que entrega la administración municipal ¿De los muertos vivos que llaman? Ustedes lo colocaron los muertos vivos Para nosotros son los auxilios fúnebres Pero eso no es espinosos, sino huesudos Ese es un caso bien, bien, bien crítico En donde verdaderamente la ciudadanía Nosotros no nos explicamos cómo maltrataban así O cómo se robaban la plata así como tafás Sí, y bueno, ¿y ahora qué viene en la vida del doctor Fernan Cañas? No, pues por ahora descansar un tiempo Y ya posiblemente ya dedícame a algunos negocios familiares Y para adelante, señor Y de todas maneras, ante la comunidad Osquebradense seguiremos prestando nuestros servicios Cuando cualquier ciudadano, cualquier dosquebradense Requiera de mi asesoría, de mis servicios De un consejo, lo que necesiten Por mucho gusto estaría atento a servir Bueno, doctor Fernan Cañas, muchos éxitos Y muchas gracias por su apoyo a Risaralda En estos cuatro años que estuve en el cargo Al contrario, doctor Freddy Fernan Ustedes han sido, usted fue una persona muy diferente Con esta contraloría En estos cuatro años nosotros sentimos el apoyo De esta empresa periodística Y estamos muy agradecidos por eso Muy amable, doctor Ok, muchas gracias